Este jueves se llevó a cabo el acto inaugural de la Olimpiada Nacional 2014 en su etapa estatal, la cual se desarrollará en tres bloques, del 17 al 19 de enero, el segundo del 24 al 26 de enero y el tercero se celebrará del 31 de enero al 2 de febrero. En dicha Olimpiada participarán 2.690 niñas, niños y jóvenes de las ocho regiones del estado. Los vencedores serán seleccionados para representar a Oaxaca en la Olimpiada Nacional 2014 a celebrarse en los próximos meses de abril a junio en los estados de Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Jalisco y Estado de México, así lo señaló la directora de la Comisión Estatal de Cultura y Deporte, Julieta García Leiva. Se competirán en 14 disciplinas deportivas. Asimismo, estarán presentes en esta competencia 350 entrenadores que apoyarán a sus alumnos incondicionalmente y que, estoy segura, harán de este magno evento una gran fiesta deportiva. Durante su intervención, el gobernador del estado de Oaxaca, Gavino Cue Montiagudo, señaló que el deporte no solo es una actividad que beneficia el aspecto físico, sino que contribuye a la formación de mejores personas y ciudadanos, al fomentar la sana competencia, al respeto a las normas, el trabajo en equipo y la superación personal. Me da mucho gusto el entusiasmo que tienen sus familiares, que están muy contentos por verlos a ustedes destilar. A mí, como gobernador del estado, me da mucho gusto saber que han sido seleccionados. De mi parte, les deseo el mayor de los éxitos. Contarán con el apoyo y el respaldo del gobierno del estado para que representen con mucha dignidad a nuestro estado en esta Olimpiada Nacional en el 2014. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.